Yo efectivamente la presentación que ha hecho Carlos hace referencia, es un trayecto que es difícil de explicar cuando se ve en parcelas, pero fundamentalmente mi interés ha sido la formación y sobre todo las docencias del dibujo. Empecé a través del tratado de arquitectura, a interesarme por la imagen de la arquitectura, pero cuando llegué a las conclusiones que Gombrich colocaba haciendo un análisis de todos estos modelos que habían desaparecido de la faz de la tierra porque se utilizaban en los talleres de los artistas y desaparecían, en ese momento empecé a interesarme por el tema, ahora ya casi 30 años, y iba en mi paseo por todas las bibliotecas del mundo, o sea, analizando precisamente el tema del tratado de arquitectura, encontraba esa ausencia de esos modelos porque habían desaparecido y tuve que empezar a coleccionarlos hasta que empecé a estudiarlo y publiqué ese libro. Pero también me ocurría un tema que cuando iba recorriendo desde el siglo XVI al siglo XX y pasaba por el XIX, aparecía un material que no se ajustaba a las formas de enseñar académicamente el dibujo sobre la figura humana, y esos manuales los iba apartando, los iba apartando hasta que formaron un cuerpo que digo, ¿qué es lo que ha pasado? Empiezo a analizar esos otros tratados heterodoxos de la manera de enseñar el dibujo, y es cuando descubro una interrupción en la docencia académica y una heterodoxia que comienza prácticamente desde las indicaciones de Rousseau, cuando Rousseau habla en la educación del Emilio, de que quiere que su Emilio aprenda a dibujar, no para ser artista sino para ser persona, pues esas indicaciones son recogidas por los primeros docentes del siglo XIX, de enseñar el dibujo y poner el dibujo al alcance de todos. Empiezan a aparecer una serie de métodos en los que hay una cierta simbiosis entre esa disciplina del dibujo y los instrumentos con los que se empezaban a diseñar el juego. Sobre todo comienza en el primer gran pedagogo, que es Pestalozzi, es el que crea una institución para educar huérfanos de una guerra, y ahí hay una disciplina en la que sigue esa máxima de hacer el dibujo accesible a los, incluso al que no tiene una inclinación artística, y hay varios profesores que intentan aportar un nuevo método, ir recurriendo a modelos geométricos, en el caso de Pestalozzi prácticamente va a estar el cuadrado en el centro de toda esa docencia, pero inmediatamente uno de los profesores que está con Pestalozzi es Fruebel, y se instruye también en esa primera docencia, y acaba reflexionando, está toda la mitad del siglo XIX, incorporando una docencia basada en la creatividad, en estimular la creatividad del niño, efectivamente no exclusivamente para el arte, y no fundamentalmente para el arte, sino para la creatividad, para ejercer como persona en toda la extensión de la actividad humana, y incorpora una serie de productos que ya estaban creados como entretenimiento en el mercado. Bueno, yo al ir estudiando esa coincidencia, me apetece hablar de lo que yo le he llamado prácticamente el eslabón perdido, es un scrapbook que sorprendentemente tiene unas fechas de 1885 a 1888, está ejecutado, pero todas las páginas de este scrapbook van a anticiparnos lo que después sucede en la vanguardia, nos encontramos con estas palabras en libertad, con las que los futuristas, con que Marinetti va a explotar con gran novedad y construir todo un movimiento, incluso con el halago, el entusiasmo por la máquina, vamos a encontrar páginas como esta, y todas las aperturas que voy a ver de este misterioso objeto, nos van a hacer reflexionar de que esto es imposible, que esté sucediendo que una persona esté en Londres, un adulto o un adolescente, o cualquier que esté actuando en la construcción de este scrapbook, anticipe con tanto tiempo si es que realmente en el espacio cotidiano, en el espacio doméstico, no ha ido ocurriendo una cosa, una revolución silenciosa. Y de hecho, Baudelaire, en su libro muy conocido del artista moderno, señala y recomienda a sus amigos artistas fijarse en lo cotidiano, abandonar las referencias mitológicas, quizás ahora ya son más necesarios de volver a recuperarlas como otros valores, pero que miraran a lo que sucedía en lo cotidiano y así ocurrió, así aparece toda una revolución, que insisto, en este caso lo vemos porque vemos imágenes tan extrañas como un cubismo, que recordar esta imagen, porque esta imagen no va a proceder efectivamente de las referencias al cubismo, sino va a proceder de un juego, de un juguete, que es el Tangram. El Tangram no estamos completamente, no hemos comprendido su gran revolución a lo largo de todo el siglo XIX, y en la forma de construir imágenes, lo vemos ahora como un elemento inofensivo y de entretenimiento, pero causó una gran convulsión cuando el Tangram aparece en Filadelfia, lo lleva un marinero que había hecho un recorrido por las costas de Shanghai, y ahí en 1816 lo publica, lo hace un manual de instrucciones, copiando uno con el que él traía, y en solamente dos años, en 1818, ya se está hablando de Tangramanía en Europa, pero es un elemento con el que se van a hacer enseñanzas, en fin, es realmente un objeto que no ha llegado a estudiarse con profundidad, su manera de penetrar en nuestra manera de construir las imágenes, incluso la arquitectura. Ya digo que en estas páginas vemos imágenes elusivas, como las que se va a utilizar el surrealismo, por supuesto es un uso, y ya digo que no son casi todas las aperturas de este, ya digo, de este eslabón perdido, es realmente muy significativa. Y eso quiere decir que efectivamente ahí había habido algo, y eso es lo que quiero contar un poquitito. Precisamente también hicimos una exposición anterior a todas las exposiciones que posteriormente he centrado nada más que como fuente de la vanguardia estos objetos que logré reunir. Una exposición en el Museo Picasso de Málaga, en donde yo aportaba nada más que unas primeras, unos primeros arranques de la reflexión que allí se planteaba, que eran los juguetes de los de los artistas. Yo todo eso lo interpretaba como una, casi un acto de gratitud, que hacían los propios vanguardistas a lo que había significado el juguete en su infancia. El protagonista era Picasso, precisamente estaba su nieto Bernard, y hablaba de ese cochecito en donde decía que su abuelo, que se lo había regalado a su abuelo, pero que a él le daba muchísima vergüenza llevarlo al colegio, porque el abuelo le había pintado un suelo de cocina, o sea, el abuelo en su nivel de genio no llegaba a las inquietudes del niño. Pero bueno, efectivamente, entrando al margen en todos estos juguetes que se presentaban como, ya digo, como un gesto de gratitud a lo que habían recibido los propios vanguardistas, una gratitud más o menos consciente o no, pero Ladislau Zutnar realiza ya juguetes constructivos como estos. Pero en fin, hay varias ideas que estaban ahí actuando como reafirmando mi investigación en que efectivamente eso había sido consciente o inconscientemente mucho más importante de lo que todos imaginamos que puede producir un juguete. Los juguetes que estaban comenzando, con los que estaba comenzando el siglo, el siglo XIX me refiero, eran tan sencillos como estos. Este es un entretenimiento que abarcaba ya muchas edades. No era solo el niño, abarcaba la adolescencia, incluso esos juegos de sociedad en los que un módulo tan sencillo como es un cuadrado dividido por una diagonal en dos colores permitía realizar unas combinaciones que llegaban, sobrepasaban al millón y pico de soluciones. Todo esto lo había estudiado ya a finales del XVIII, un matemático francés, Truchet, y poco, estaba elevado como memoria para la Academia de Ciencias de Francia a finales del XVIII, pero los fabricantes que están un poco al ojo de toda esta ciencia divulgativa, pues lo cogen y lo cogen tan temprano como en las primeras décadas del siglo XIX, están ya produciéndose estos juegos de mosaicos, estos juegos, sobre todo, ya digo, el proceso que después al principio eran elementos de cartón, planos, cuando pasa al cubo ya las posibilidades de dibujo se pasan a cifras inconmensurables, pero, insisto, es un juguete que va a estar presente en el sustrato de todo el siglo XIX. se van modificando, o sea, ya no son esos, ese módulo que Truchet había diseñado, pero sí son, son más o menos partiendo de esa, de esa propuesta de un solo módulo y todas sus posibilidades de combinación como una posibilidad infinita de entretenimiento. Por supuesto, ya digo, el Tangram forma un mundo aparte, todos conocemos lo que es la producción de la división de dos cuadrados en una geometría tan sencilla, pero que permite una multiplicación impresionante de figuras. Y digo que esa globalización que produce el Tangram, incluso en Harvard, se está ya desde desde 1820 y poco, se está utilizando para enseñar geometría, el mismo Napoleón era un Tangranómano, o sea, que realmente se empieza a difundir por toda Europa y es un juego que peligrosamente tiene una intromisión en lo cotidiano, porque es un juego pequeñito y como cuando decía antes de esa imagen cubista, incluso yo estoy seguro que ni el propio Picasso ni Braque eran conscientes de lo que eso les había condicionado para saber apreciar el arte negro, la construcción del arte negro y ellos nos cuentan que el cubismo lo inventan al salir de esa exposición en trocadero del arte negro, pero yo pienso que efectivamente antes está su formación en la apreciación de estas figuras que son, insisto, hay manuales dedicados nada más a la arquitectura, dedicados a las flores, etc. Los modelos del Tangran y las variantes que genera el Tangran son extraordinarios, o sea, el seguimiento y después encontrarnos a vanguardistas que construyen de esta misma manera, lo que le yo le llamaba el dibujo sólido, o sea, piezas con las que van dibujando, pero insisto que todos estos juguetes están en los escaparates de las ciudades, ya no sólo en la influencia que van a realizar desde lo que se incorporan a distintos programas docentes, sino efectivamente Froebel va a utilizar, va a recomponer todo su programa partiendo de muchos de estos juguetes y los recompone en un programa muy filosófico, con un programa muy estructurado. Froebel es uno de los grandes educadores que hoy se recuperan, pero insisto, toda esta todo este artes como le podríamos llamar, todo este arsenal de productos están generando pues por un lado un comportamiento del niño que es banal, pero cuando el niño guarda efectivamente estos puzles están enfocados a producir una imagen correcta, una imagen concreta, con una simetría, etcétera, pero cuando el niño guarda irregularmente todas estas piezas pueden aparecer este tipo de cosas, o sea, el caos que genera ese retorno del juego a los niños especiales que después van a manifestarse con la genialidad del artista, o sea, está incidiéndoles, saben mirar estos desórdenes, y eso es quizás uno de los temas que son más inquietantes. Juguetes que en las que empiezan a transformar en juguetes estos programas de dibujo que ya digo se estaban dando en el programa de Pestalozzi, Pestalozzi él nos dedica, sabe cuáles son las materias que tienen que formar la personalidad del niño, la música por supuesto una de ellas, el dibujo otra, pero le confiere el desarrollo del programa de la enseñanza del dibujo a Bush, uno de los primeros profesores de dibujo, Schmitt es otro, que crea, Schmitt precisamente es uno de los profesores más problemáticos porque empieza a hablar de creatividad y eso les inquieta mucho también a los Pestalozianos, Pestalozzi es un de una abstracción y rigidez extraordinaria, uno de sus primeros métodos de dibujo es sencillamente dibujar el cuadrado y hasta que el niño no sepa dibujar bien el cuadrado eso lo va a estar dibujando siempre en pizarrín hasta que no lo haga perfecto no va a pasar al papel hay toda una trastienda de operaciones muy bien pensadas pero el cuadrado va a estar dibujándolo es muy curioso la anécdota que nos cuenta Violele Dick ya a finales del 19 en donde él hace también un trotado de dibujo en donde está enseñando a un niño de campo y a un niño de su edad Mayorín y Juanito y le dice ¿nos apetecería aprender a dibujar un gato? y uno de ellos dice sí porque en el colegio no es la más que nos enseñan a dibujar cuadrados efectivamente después nos extrañamos que Malevich aparezca con el cuadrado o sea pero ahí hay una una razón de ser pues uno de los de las figuras de las figuras bellas que que construía Schmitt se va a convertir en un juguete como esta estas plantillas son y Schmitt hacía unos enunciados portentosos unos enunciados les decía a los niños tenéis que hacer una tarde lluviosa con con una serie de características y los niños lo tenían que convertir en esta especie de mandalas con los que él él respondía y y después insisto fabricantes acaban diseñando y esto es un juego que se extiende prácticamente por todo el mundo aquí hay patentes europeas y americanas insisto estos son las el reflejo de estas docencias en el mercado en el mercado del industrial del juguete que por muy encipiente que fuera en el siglo XIX estaba presente y fundamentalmente en unos comercios que tampoco se han estudiado demasiado que son las ópticas las ópticas eran comercios eran centros y ya muchas veces eran centros sociales para después van a ser claves a la hora de la invención de la fotografía pero a nivel de difusión o de divulgación científica se trasladan a juguetes sencillos de uso incluso para el niño las teorías del color de Maxwell las teorías una serie de objetos que van a permitir y esto son estas ruletas están enfocadas para el niño o sea al niño le estabas explicando cómo virtualmente se mezclan los colores etc todo esto está apareciendo no digamos también otro entretenimiento extraordinario con estas proyecciones complementadas con la linterna mágica como son los cromotropos o sea todo esto es el entretenimiento y el que estaba en toda la ciudad del XIX que se se funde con el con el taleidoscopio se convierte también en disegnoscopio en donde como un objeto en el que también vas a estimular la la invención no digamos o sea la las curvas cicloides las curvas cicloides son unas curvas muy intelectuales que se sabían formular pero no se podían dibujar o sea se estudiaban mucho en la astronomía se explicaban mucho las trayectorias astronómicas con las curvas cicloides pero a finales del XVIII ya un matemático italiano diseña un aparatejo parecido a este que está a la derecha en madera y que ya a principios del siglo XIX los ingleses lo están convirtiendo en juguete y lo están comercializando y hay montones de patentes esta se llama Wondergraph pero que se transmite como una manera de poder construir hoy en día insisto lo tenemos en el Speedograph pero es que esto está actuando desde el siglo XIX y todo esto no es novedad del mercado ahora lo mismo que esta peonza con una punta de un lápiz con el que dibuja en fin son juguetes que realmente están cambiando la la iconografía del 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 entretenimiento porque son juguetes que se se alejan del de la imitación de los comportamientos de los adultos fundamentalmente si si vemos los los coleccionistas de juguetes siempre se han ido y además son bastante pijos porque quieren los juguetes intactos o en las cajas juguetes que casi no se han usado o sea y se ciñen al juguete pues como ya digo que imita los comportamientos del adulto como puede ser la muñeca como puede ser el tren como puede ser la espada como puede ser sin embargo estos juguetes que son realmente educativos han quedado en un segundo plano en en la manera de que no hay colecciones en todos los museos de juguetes del mundo se presentan más esas colecciones y todos estos prácticamente han desaparecido yo la colección que tengo precisamente ya ceñida nada más que al juguete de arquitectura no tiene más parangón que dos grandes colecciones una en número de cajas etcétera la que está en el museo de arquitectura de washington o en el centro de arquitectura de canadá o sea pero ningún museo del mundo porque son juguetes ya digo que se han conservado han tenido mucho uso y son imperfectos este es otro otro juguete que aparentemente produce los resultados muy semejantes a las curvas cicloides pero son es la traducción de las vibraciones musicales en dibujo son fascinantes o sea estos y estos estas son las cartas originales de uno de los que inventa uno de esos péndulos la traducción del dibujo de la vibración musical y hay muchos experimentos de alta ciencia pero lo que nos interesa en esto es como se 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 difunde esta hasta llevarlo a la al uso doméstico lo mismo ocurre con los con otro grupo de juguetes más conocidos como son los juguetes de construcción los juguetes de construcción están en uso desde finales del 18 estos son juguetes del 18 que están aquí pero permitían una variaciones muy muy escasas construían nada más que elementos de fachada variaciones del plano de fachada etcétera hay una una gran potencialización de este de este juego constructivo del cual el propio Pestalozzi dice que que el niño ya tiene una inclinación natural a construir con objetos y que debemos educar esa inclinación pero no hay juguetes en el tiempo de Pestalozzi realmente el juguete constructivo se desarrolla de la mitad del siglo XIX en adelante hasta hasta ese momento y es y se debe Frevel muere en 1852 pues después de la muerte de Frevel y Frevel demuestra la eficacia y la versatilidad de estos juguetes incorporando dos cajitas cuatro cajas de arquitectura muy sencilla esta sin embargo es muy poco conocida y probablemente Frevel tampoco la conoció pero es una caja en la que Ackerman era un un constructor y un un personaje también interesantísimo es un alemán que se se instala en Londres y desde allí está alimentando también los manuales de dibujo incluso terminará o sea su firma Ackerman publicando el texto de Daguerre sobre la fotografía o sea realmente es un personaje que está muy centrado en elementos educativos en juguetes educativos y este es una caja que en la que cruza con dos manuales las figuras del tangram las figuras constructivas planas con la volumetría de esta de esta caja pero ya digo que los juguetes constructivos tímidamente van evolucionando al principio Hill es otro fabricante que hace fundamentalmente bloques alfabéticos que tímidamente se convierten en arquitectónicos esta de la derecha los interiores son alfabéticos los exteriores son para construir este modelo de casa pero ya digo que Froebel y no creo que no aparece ha habido una una pérdida de imágenes pero no pasa nada ya digo que estas divisiones de de Froebel que hace del cubo se van a comercializar al margen de su propia programación y ya digo un poco para salirnos de esta presentación de unos juguetes mucho menos tipificables que los constructivos explicaré por concluir un poco toda esta presentación con los juguetes de arquitectura los juguetes de construcción que es una colección que forma un núcleo aparte la presenté en el círculo de bellas artes hace ya un tiempo y la presenté y la única manera de estudiarla que también tengo un librito que habla exclusivamente de de estas no sé si está aquí en la biblioteca el libro le titulé historia de los juguetes de construcción escuela de la arquitectura moderna el efecto que producen estos juguetes ya no es tan anticipatorio como los otros como los plásticos que hemos dejado atrás sino que funciona más bien como como sueños del adolescente o sea y se produce una conexión entre ese mercado del juguete constructivo que está alimentado casi con la vanguardia de la arquitectura muy pocas veces la adelanta pero ya digo no tanto como el como el juguete educativo pero también lo hacen determinadas cosas y una de las maneras en las que he podido contar esta inmensa variedad esa inmensa explosión que como yo digo hasta hasta que Frevel no no demuestra que cuatro cajas tan sencillas cuatro cajas cúbicas permiten una una sistematización y una una serie de ejercicios tan variada los los propios fabricantes no se interesan por ellos ya digo que marca justo ese ese punto de arranque el la muerte de Frevel cuando los fabricantes se dan cuenta de la versatilidad que puede tener este juguete y de la inmensa variedad con la que se va a construir son juguetes que precisamente una de sus grandes virtudes es que no son juguetes de género precisamente los pocos que han sido juguetes de género han caído en el fracaso este de la derecha tan bonito el Lelo diseñado cada propuesta de pieza fue diseñada por un diseñador de los años 50 50 60 tuvo una una poca estaba muy enfocado al a la niña a construir casa de muñecas etcétera o este otro el 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 realmente si te sale de los modelos que propones si tiene si tiene versatilidad pero no poca poca poco éxito ha tenido cuando realmente no se ha especificado nada más que una dirección de género sin embargo la mayoría de las cajas de todos estos juguetes estaba el niño la niña el padre la madre y el abuelo incluso la abuela no sé por qué no suele aparecer mucho pero o sea realmente hay un juguete en donde no había género son juguetes que en muchos casos eran cuando son tan complejos sirven tienen muy poca versatilidad este otro del kit de block que es un juguete de 1900 incluso se anuncia como el bloque de los próximos arquitectos en 1900 o sea realmente está partiendo de un solo módulo los Richter son es otro es el equivalente casi al lego contemporáneo que ha llegó a anular también la diversidad de estos juguetes fue un juguete estratégicamente muy muy bien planteado con unas campañas de marketing fue ideado precisamente por un por un arquitecto el material la piedra artificial era un talco comprimido para realizar unas piezas de piedra artificial Gustav Lilienthal los dos Leopold Lilienthal y Gustav son los dos pioneros de la de la aviación europea el aeropuerto de Berlín es el nombre del hermano Lilienthal pero Gustav incluso se dedicó a la arquitectura tuvo un una producción importante los arrabales de París con una ideología muy progresista pero era un desastre económicamente y al final vendió esta patente se la vendió a un farmacéutico y montó un imperio increíble que incluso hoy en día se ha vuelto a recuperar tuvo pero pero bueno es un una operación de marketing muy parecida a a a la anulación que produce hoy el lego con el que también es un 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 tiene sus virtudes pero también tiene sus grandes defectos insisto en que ahora mismo ya siempre está enfocado a la construcción de un modelo único etcétera los materiales de construcción que como ya digo la explicación con la que monté toda esta historia de la arquitectura tiene el paralelo de la tríada vitruviana hablando de la firmitas la utilita y la venusta la firmitas hablando de los materiales y de los sistemas de enlace en ellos cuando nos encontramos con el con el cristal sorprendente porque es un material que evidentemente está hoy en día prohibido en la en la fabricación de juguete y sin embargo producía también una una educación complementaria que es que el niño se responsabilizara también de un manejo cuidadoso de un de un en fin tenía una educación paralela con ese el metal abre también territorios ya muy amplios en el en el siglo en el inicio del siglo XX incluso en la crisis de la crisis del 29 muchas fundiciones con una gran con una gran osadía se dedican a resolver su su falta de de clientela con con construyendo materiales de este juguete de construcción en metal y y bueno en una palabra la esta historia que que vamos viendo en en imágenes y en imágenes que se forman un cierto la verdad que no me he mirado el tiempo estamos ya en si son las dos menos cuartos 10 minutos bueno 5 minutos bueno realmente las propuestas de cada uno de estos de cada una de estas cajas son siempre tan diversas como y tan en paralelo como como simulando sistemas constructivos reales la construcción de un arco ya no es una pieza es una pieza que se construye con el mismo comportamiento gravitatorio de la clave que cierra de estructuras tan complejas de madera como como estos los la 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 penetración en 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 los en la estructura y el muro colgante o las piezas de de hormigón juguetes que que fabrican el el módulo y y a partir de unos moldes o a partir de de un encofrado y lo que este el castos es un juego también que se prolonga en la en la venta de de planos para para que te dan las los elementos para construir los encofrados pero las piezas las las vas utilizando para construir otras piezas con con un material plástico con yeso con yesos duros o en este otro te dan nada más que para el molde para construir dos variedades de bloques y y como digo hablando un poco en el territorio de la de la utilitas o de la venusta más bien la el recorrido por los estilos se da también en en fechas coincidentes con con una problemática que tiene la propia arquitectura que es en estos finales del 19 textos teóricos de la arquitectura están diciendo en qué estilo debemos construir y se empiezan a hacer tratados y recopilaciones y propuestas de un repaso de los estilos arquitectónicos es curioso que se han saltado muchas imágenes así que concluimos un poco con con esta con esta nueva incidencia en la advertencia de que efectivamente los los juguetes de construcción van manifestando sueños de incluso utópicos precisamente en la etapa de de los años en los que la arquitectura está trabajando con una con un posmodernismo que ya se puede parecer a los primeros ejemplos de de bloques pues las utopías de archigrán o utopías de este tipo de 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 reflexiones que produce la arquitectura de los de los 70 y 80 incluso los 60 están reflejadas en muchos de los juguetes bueno pues siento que no completemos con todas las imágenes que teníamos pensado pero también es ser breve es más efectivo para que la reflexión se se produzca pero si veo que que y si quisiéramos que 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 toda esta toda toda esta materialidad de que produce el el juego educativo o sea y toda esta reflexión sobre sobre la creatividad esté esté mucho más ampliada a otros territorios profesionales que no sólo esta cierta obsesión de de hacer formación artística con la que se están recuperando muchas de estas docencias o sea realmente eran docencias que estaban insisto utilizando todo este material para estimular la creatividad en sentido más amplio de la de una profesión pues nada más y si tenéis alguna pregunta pues es el momento para hacerla ¿no? Si queréis alguna reflexión o lo dejamos pero yo yo si quisiera y un poco mi idea en el en los la aplicación de de estas de esta investigación para concretamente nuestro en nuestro grupo que llevamos entre Pablo y yo o sea hacemos siempre una propuesta de sobre técnicas una justificación de utilizar unas técnicas artísticas de una forma muy doméstica con un objetivo de crear un juego que no es más que sustituir esa palabra juego por por versatilidad algo que nos permita una un un juego que nos permita dar juego a esa al proyecto que hacemos entonces el concepto más genérico de juego nos interesa que sea esa versatilidad como la que tiene ese pequeño módulo de truchet de un pequeño cuadrado dividido en dos que no permite una solución sino millones de soluciones entonces quizás esa es la la idea más importante que tenemos que sacar como el juego en cuanto a y el juego en donde el otro día hacíamos una una charla en la que me invitaba de la revista AV hablar con con un arquitecto colombiano que trabaja mucho con la idea del juego y hablábamos un poco de eso del juguete sin sin modelos del juguete en donde desaparece el autor donde desaparece y y realmente las instrucciones del juego son para saltárselas o sea que no hay hay unos algunos juguetes constructivos hay uno muy interesante de uno magnético de 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 Carrara que en la que su propuesta era venderlo sin instrucciones o sea el niño era el que tenía que generar las posibilidades del juego pues esa para mí es la la reflexión fundamental de y la y la potencia que pueden tener estos juguetes cuando son realmente versátiles y diversos bueno no no Gracias.